Bueno, chicos, al mambo, a lo que vinimos. Estuve este fin de semana con la hermosa Gaby Espino en un evento de belleza. Nos estaba presentando ahí unos cuantos productos y pudimos hablar con esta talentosa actriz de muchísimas cosas, de su bebé, de Jean Carlos Canela y muchos proyectos más. Pues acá con la siempre hermosa Gaby Espino en este gran evento. Un besito de corazón. ¿Cómo estás? Celebrando la belleza de la mujer. Así es, la belleza latina. Aquí estamos las latinas celebrando. Tú eres una mujer muy hermosa y con un súper cuerpazo. ¿Cuál sería tu mejor tip de belleza? Lo básico, así para mí, importante, quitarme todo el maquillaje después de un largo día de grabación, aunque me esté muriendo el sueño del cansancio, quitarme el maquillaje y ponerme mis cremitas en la noche. Así que ya tomando nota. Cuéntanos por ahí, porque por ahí ve tu hermoso bebé Nicolás que hace poquito cumpleaños. Cuéntame, ¿cómo te cambiaron? Dos añitos, hace una semana, el 12. ¿Cómo se porta ese bebé? Bueno, me lo estoy gozando a los dos. Los dos están en una edad increíble. Jean Carlos acaba de sacar ese nuevo sencillo irreparable. ¿Cómo es él como esposo? Porque todas las chicas saben que se amó. Estoy súper orgullosa de él, porque ha luchado muchísimo y viene con un disco maravilloso. O sea, lo que viene no se lo puede imaginar. Ustedes hacen una pareja de verdad hermosa. ¿Cómo es él como chico? ¿Te canta al oído algo así? ¿No te canta por la mañana? No puedo decir mucho, porque es un hombre maravilloso. Y aprovechó para mandarle este mensaje a su pueblo venezolano. Queremos libertad, queremos libertad y por eso estamos luchando. No queremos violencia, rechazamos la violencia. Los estudiantes salieron a la calle de manera pacífica a defender su libertad, a defender su futuro. No hay un futuro en Venezuela. ¿Proyectos próximamente? ¿En qué te podemos ver? Por ahora dormir, estar con mi familia, con Jean Carlos, con los niños. Y a final de año sí comienza el proyecto. Y Chari, hermosa, un beso. Felipe, los quiero y pronto me tienen por allá. Y Gaby Chula, como siempre, y Gaby Espino, que pronto nos veremos acá en el show. Ojalá, ¿eh? Claro que sí, eso se va a dar. Sí, viene saliendo de proyecto, por eso se va a tomar unos meses para estar con la familia. Así es. Qué lindo, ¿verdad? Que tiene que descansar un poquito de día, tanto que ha trabajado un año. Sí, está disfrutando de su esposo, de sus chiquiticos, de todo lo que uno hace en su tiempo libre. Qué lindas palabras. Dios la bendiga, Gaby Bella. Gracias, Anela. Un besito.